Hola amigos, ¿cómo están? Saludos, bendiciones para todos ustedes. El día de hoy traemos una hermosísima sorpresa. Una sorpresa, yo creo que es una de las sorpresas más hermosas que vamos a entregar. Ya una vez entregamos una, esta es otra hermosa sorpresa. Y el día de hoy nos encontramos en San Pablo Sur. Traemos lo más hermoso para una madre, que es los hijos. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a sorprender a Doña Josefa, aquí en San Pablo Sur. Le traemos la más grande de sus sorpresas, que es a su hija, que no la ha visto desde hace más de 26 años. Desde hace más de 26 años no ha visto a su hija. Por motivos de la vida, ya saben, los hijos partimos de nuestros padres. Pero en esta ocasión, después de 26 años, ha regresado a su pueblo natal, que es San Pablo Sur. Y ahora vamos a sorprender a Doña Josefa, que no sabe nada, no sabe absolutamente nada. Es una gran sorpresa la que le vamos a dar. Y ya estamos aquí en estos momentos. Acompáñenos a ver la reacción de esta hermosa señora, que la hemos venido a visitar varias veces. Pero no con una sorpresa tan grande como esta. Así que, acompáñenos. Bueno, amigos, amigos, traemos una sorpresa hermosísima. Estoy emocionada y más, yo creo. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver cómo nos va. Ahorita van a ver. Dos, tres, dale. Dos, tres, dale. 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 Amén. 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 ¿indrá que la ayudamos? Doña José, le trajimos una bonita sorpresa llena de mucho amor, de cariño. Su hijo Juan la vino a visitar. Se llama Juan, ¿verdad? Juan de Dios. Juan de Dios. Su hijo la vino a visitar en esta ocasión. Pero también le traemos otra sorpresa más. Ya sé. Ya sabe. ¿Qué? Demetri. ¿Ya sabe quién le dijo? Oye. que si para que ando escuchando y como se siente a ver cuéntenos bien mire su mamá si es bien fuerte doña Jose doña Meche le digo que quería un trago de mezcal eso traiganle el mezcal por favor traiganle el mezcal cuantos años tiene que no hizo su hija usted creo que era mas de 20 ella nos cuenta que tiene 26 años 26 años que no ha venido que no la ha visto que desde ese día que salió corriendo que no ha vuelto 26 porque apenas había muerto su papá y cuantos años tiene entonces 25 entonces tiene mas años tiene mas años que ella no viene se olvida se olvida con el tiempo los años que uno tiene por allá si es cierto pero en esta ocasión le traemos a su hija Merced desde muy lejos y la viene a visitar así que queremos que pase Merced Merced ya vine de donde andaba se me consiguió volver se me consiguió volver a mí se me figuraba no te volviendo a ir a ver que no te volviendo a ir a ver pareces a la bolita coltada en amanecer pareces a la bolita coltada en amanecer si por qué vengo de lejos me quedas me quedas la luz de la vía se me hace que tu esperanza se me hace que tu esperanza por andar en amanecer por andar en amanecer a perder un amor que tenía por andar en amanecer a perder un amor que tenía ese guitarra el siguiente de la nube color color si tienes amor pendiente boca de su retirada y ya llegó el cantabón ausente y este no conciente nada nada y ya llegó el cantabón ausente y este no conciente nada Doña José, no queremos verla triste Son momentos de alegría Momentos de felicidad Después de tantísimos años Imagínense, no ver a su hija Uno quiere llorar, tiene razón Uno la comprende Doña José Le voy a leer unas palabras De su hija Dice así Mamá, con todo el cariño del mundo Quiero decirte que te quiero mucho Que te amo y que le pido a Dios Que siempre te dé mucha salud Y muchas bendiciones Te pido perdón mamacita Porque si en algún momento Te falté al respeto Perdón, si en algún momento Te lastimé, perdón madre mía Doy gracias a Dios Gracias por tenerte conmigo mamá Porque eres la mejor mamá del mundo Gracias madre por haberme dado la vida Te debo mucho mamá También quiero agradecer a mi hermano Juan Y a mi hermana Obdulia Por todo el apoyo que me han dado Y a mi esposo Juan Montúfar Por siempre estar a mi lado En todo momento Hace 26 años Por cosas de la vida Yo salí de esta casa Hoy He tenido la oportunidad de regresar Y estoy aquí madre mía Tu hija Merced Está junto a tu lado Te quiero mucho mamá Ahí están las palabras Doña José No queremos que se nos ponga triste Queremos verla feliz Contenta Yo sé que Son sentimientos encontrados Sentimientos Que llegan Y la emoción De tener aquí a su hija Con usted Se la va a decir ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ella me engaña Cuando se quiere Y es todo lo bueno Desde que me acuerdo La audito siempre Ella es muy directa No se hagan Cuentos Y no se contenta Si no sale conmelo A ellos Entre los dos Pensabas Fue contente Y cuando mi papá Me quería chingar Se ponía en frente Está como un cerquera De esas cosas Aunque de esa pena Nadie se moría Nadie se moría En tus brazos Antes de dormir Y me echó A canto Pasen por en mí Pero aquel Era Mis Que el hijo de mi papá Tengo desgrado Para mí Les presento A mi madre La mujer que nunca Me ha dado la espalda Ha estado conmigo En las buenas Y malas Yo no sé qué haría Si un día me faltará Mi tesoro Más grande Hoy te doy muchas gracias Por traerme al mundo Yo nunca le dije Que la he sido yo Y que en mi camino Siempre la presumo Ella es junto Y aparte Si es para su hogar Sé que no me ignora No quiere lograr Se me importa Tengo como madre A una gran señora Les presento A mi madre La mujer que nunca Me ha dado la espalda Ha estado conmigo En las buenas Y malas Yo no sé qué haría Si un día me faltará Mi tesoro Más grande Hoy te doy muchas gracias Por traerme al mundo Yo nunca le dije Que la he sido yo Y que en mi camino Siempre la presumo Ella es junto Y aparte Si es para su hogar Sé que no me ignora No quiere lograr Se incombra Y se centrar Tengo como madre A una gran señora Y el aplauso Y el aplauso El aplauso Pues bueno Para usted Se dio una cosa Es muy especial En este día Que seguramente Es un día Pues muy hermoso Muy emotivo Para usted Hoy que su hija Me hace pues estar con usted Una sorpresa Muy muy grande Una de las sorpresas Seguramente más bonitas Que la vida le ha dado Volver a ver a su hija Después de tanto tiempo Y qué dicha De verdad Qué emoción Y qué felicidad Por usted Que uno de tantos sueños Seguramente Una de las tantas cosas Que ha querido ser Durante esos 26 años Pues hoy Se ha cumplido Se ha llevado a cabo Se ha gustado con usted Y pues bueno Es un momento de alegría De felicidad Así que vamos a continuar Con más temas Con más música Para usted Ya sabe Queremos que se la pase Muy bien Muy contenta Y feliz En este día Tan especial Con mucho cariño Para doña José Él se encuentra muy contenta Seguramente Me espero No voy a alecharme No voy a alejarme Sin antes Decir Que lloro Que es un cruel Mirante Tan en mis manos Sin poder Decir Quieres Porque ya Creo vencerte Porque ya Logré ponerte En mi alma Tu más Grande andar Ay Pero quíreme Solo más A una sonrisa Para hacerte Tres regalos Son el cielo La luna Y el mar Y lo que soñé Con tener A una reina Que mandará En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no más Ya no más Y me quedé Sí Solo más Solo más Y me quedé Y lo que soñé Con tener A una reina Que mandará Que mandará En mis adentros Ya no tengo Que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo más Para hacer Una sonrisa Para hacer Tres regalos Son el cielo Son el cielo La luna Y el mar Son el cielo La luna Y el mar Son el cielo La luna Y el mar No hay palabras, un aplauso por favor Para mi José No hay palabras, la miramos muy emocionada Dice que hasta le andaba Le estaba dando ya patatús ¿Sí? Híjole No pues este Una sorpresa muy conmovedora Aquí vamos a verla contenta Relájese por ahí Vamos a enviarle nosotros Vamos a enviarle más música Claro que sí Queremos que esté por acá Muy contenta ¿Verdad que es hombre? Así que vamos a seguir nosotros con la música En esta bonita mañana Vamos a enviarle un tema bonito Chale Mariachi Justi la dice ¡Hey! ¡Hey! A ti me han ido las trabas que puse No me arruinaste No me arruinaste Eres arcángel divino Quiero ver a mi camino Por todo el corazón Eres arcángel divino Tú se muere las trabas que puse Tu bendición Vengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño Sin condición Porque me dice la vida Que me entregaste el corazón Porque me daste todos mis sueños Hoy te canto con todo mi amor Es por eso que de adoro Por mi no explico de ser Y no se encuentra Cariño tan verdadero Y tan muy tan sincero Porque tu herida Tan segura y convencida Que solo tú eres mi abrigo Es mi vida y mi flor Y lo digo si en la tarde Las heridas Tengo un patrón Y un salto En la voz Vengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú eres mi abrigo Que solo tú eres mi abrigo Eso y un aplauso Un aplauso por favor Para doña José Pero bueno doña José Vamos a invitarla como siempre Invitarla a bailar A cantar con nosotros También si gusta Pues por qué no Hasta llorar Pero que sea de alegría Por favor Que Dios me ha dado Para querer Cariño que a mí me quieres Sin merecerlo El cielo me dio un cariño Sin merecerlo Mirando a esos ojitos Sabrán quién es Con ella no existe pena Quieres esperar Cariño que a mí me quieres Con dulce amor Con ella no existe pena Que no consueles Mirándole su caridad Yo miro a Dios Ay, qué dicho yo soy Cuando la escucho hablar Un cuento amor Le doy Este cantar Que dicho yo soy Porque ya soy feliz Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Ay, qué dicho yo soy Cuando la escucho hablar Un cuento amor Le doy Este cantar Ay, qué dicho yo soy Hoy Hoy Ella soy Feliz Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Eso, vamos a continuar Por acá con la música A ver, doña José Queremos que esté contenta Él también A ver, doña José Que tengo, doña Siguiente Marieta en tu casa Y tú en mi lugar A ti, Rosa Andrés A ti, Rosa Andrés A ti, Rosa Andrés A ti, Rosa Andrés Cochaz A ti... A ti no hay nutr A ti no hay mould A ti, mi amiga, consta tú de todas las obras, tu corazón me ocupa la legalidad. A ti, mi amiga, consta tú de todas las obras, tu corazón me ocupa la legalidad. A ti, mi amiga, consta tú de todas las obras, tu corazón me ocupa la legalidad. A ti, mi amiga, consta tú de todas las obras, tu corazón me ocupa la legalidad. A ti, mi amiga, consta tú de todas las obras, tu corazón me ocupa la legalidad. A ti, mi amiga, consta tú de todas las obras, tu corazón me ocupa la legalidad. A ti, mi amiga, consta tú de todas las obras, tu corazón me ocupa la legalidad. Gracias. 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 Gracias.